Aquí estamos, en Peña la Salamanca, con Gustavo Aziz, a minutos de subir al escenario, Gustavo. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, gracias por saludarte nuevamente, por verte aquí en Comité. El año pasado con Priscila, bueno, este es mi proyecto. Tuve la suerte de que una de mis canciones haya sido seleccionada para el final, una chayita, la del agua. Y bueno, hoy compartiendo mi camino con Victoria Heredia. Hola Victoria, también es Cantán, así que bueno, como va a pasar una noche hermosa aquí en la Peña. Bienvenidos a Cosquín. Bueno, Peña la Salamanca hoy les da la bienvenida también. Y bueno, esta oportunidad Gustavo, bueno, felicitarte por tu chayita y te trae muchas alegrías. Y este proyecto, bueno, vamos acá siguiendo a ustedes en tus redes. Sí, como Gustavo Aziz, y en Instagram como Gustavo, Gustavo Aziz, y en Instagram como Gustavo, Gustavo Aziz, y en Instagram como Gustavo Aziz. Atención, gracias Gustavo, ahí estás, Victoria, aquí.